¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Jonathan Estrada y esto es Mesa Política con Rosario Ortiz de Ladaqui, Luis García Silva y un servidor de Manuela Estrada. Buenos días, Rosario. Buenos días, bienvenidos amigos. Buenos días. Es un placer tenerles nuevamente aquí en su casa. Buenos días a ustedes y a todos. A todos. Por favor, vean. Sí, no, bueno. No, no solo nos escuchan, también vean. La verdad es que siempre nos la pasamos muy bien. Yo, este, agradezco a nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV, que Rosario Ortiz de Ladaqui nos permita estar aquí en su casa como, pues tratamos de hacerlo todos los miércoles y pues con este formato de mesa política que no tiene necesariamente una un halo de seriedad, pero sí de formalidad. Seriedad me refiero a que, pues de pronto lo hacemos con jiribilla, con un poco de sarcasmo, para pues animar y para poder animarnos nosotros también a contar las anécdotas. Y no ser tan aburridas. Y no ser tan aburridas. Y nada para que vayan recordando, ¿no? Bueno, que yo no creo que ustedes puedan ser aburridos. No, para nada. No, en el caso de Luis, respeto, o sea, nada aburrido, yo pues me la paso divino platicando con él. No lo conoces y lo ves así en en su oficina o algo. Tiene una imagen así de serio, de, o sea, nadie cree que sea tan bromista y tan sarcástico y que tiene. Pues es que es como su papá. Es que él tiene un anécdoto. Ahorita voy a sacar un anécdoto tan personal. Este, recién casado con mi esposa, resulta que las amigas cercanas de mi esposa, un grupo de, no sé, cinco o seis mujeres. Este, le dicen, oye, pero es que Luis, ¿te vas a casar con Luis? Es tan serio. O sea, que aunque estaba yo joven, tenía 22 años, decía, decía este, pero no, 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 no sé, tú eres tan alegre, tan alegre. Y, y, y mi esposa le decía, no lo conoce. Un día, se casa, ya nos casamos, mi esposa y yo. Vino otra de ellas se casa, pero fue una reunión muy, muy, muy chiquitita, muy, así nada más entre ellas. Y resulta que como pareja, ninguna traigía pareja en ese entonces, más que mi esposa conmigo, y la que se estaba casando. Pero resulta un momento que era algo tan chiquitito en su casa, que se van ya a determinada hora de la noche, estábamos celebrando, se va la pareja de los casados. Entonces se quedan las demás, amigas de mi esposa, mi esposa, y yo era el único. Bueno, y nos pusimos a tomar un vino de consagración, que se llama Sangre de Cristo. Ah, ¿cómo es? Dulcísimo. ¿Sangre de consagración? Sí. Dulcísimo, ¿ok? Qué horror. Sí, 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 sí. Muy dulzón. La cuestión es de que, ya, no, no dando más detalles, este, al otro día, ya le dijeron todas a, a mi esposa, le dijeron, tenía razón, no la conocía. Me imagino el del madre que lo conocía. No, yo no estoy. No, yo no lo conocía. La seguridad es un... coordinada con el mito de consagración. Sí, tenía razón, no lo conocíamos. Pero la personalidad es un poco como la de su padre, ¿no? Te transmití una imagen, el calimán te transmite a un... Calimán, sí. Ja, veis, el pequeño solín. Un maestro muy Un maestro muy querido en el tecnológico. Ayer fue el Día de la Libertad de Expresión, el 7 de junio. Yo, junto con mi equipo, hicimos varias cápsulas y todo. Nos fuimos a un desayuno entre colegas que se organizó ahí en el Hotel Whidam, aquí en Chiatumar. Lo organiza, pues obviamente a petición de un grupo de reporteros y periodistas de Chiatumar. Lo organiza Rafael Briceño, periodista también conocido. Igüen Rafa, un saludo muy cariñoso. Y es la verdad, estuvo muy bien, muy ameno, muy buenas expresiones. Extraímos algunos discursos, los publicamos también. Este desayuno no tiene nada que ver el gobierno con él. No tiene nada que ver el gobierno. Al menos no sabemos si hizo algo el gobierno o no, que es algo muy curioso, porque si la gobernadora es periodista, pues debería de haber hecho algo trascendental para los medios. Por lo menos ella utiliza esa bandera muy comúnmente, muy constantemente. Entonces, si hizo algo, no nos invitaron, no sabemos, no nos enteramos. Pero los colegas, sí, y el próximo viernes o sea mañana, se va a hacer la fiesta, el festejo tradicional, martes, hace año con año también, que organizaba Rubén Vizcaíno, que en paz descanse, Javier Chávez Atasca, Ángel Ramírez, Jesús Amador, entre otros que se juntan y convocan. Y se hace una fiesta muy grande. ¿Año tras año se hace? ¿Aquí va la fiesta de fiesta? Sí. ¿Dónde? ¿El viernes? Aquí en Chetumal. En Chetumal se hace año tras año, a veces el 7 de junio, a veces, dependiendo, porque tratan de que sea fin de semana, para que puedan, obviamente, agarrar la larga. Agarrar la larga. Exactamente. Y mañana se va a hacer el ALAPE, ¿no? En Mariaxi, todos colaboramos en algo y yo es la tercera vez que voy a participar. Esa es la tercera vez, porque obviamente yo viví en Chetumal, ahora que vivo en Chetumal, pues ahora me estoy sumando, ¿no? Pero bien, muy bien. Sí, el Día de la Libertad de Instrucción no debe pasar desapercibido, ¿no? Yo creo que todos le tenemos respeto a los medios de comunicación y la verdad es que... Pero no solamente a los medios, creo que ahorita en el entorno de las redes sociales, todo ciudadano debe de festejar sus libertades y las herramientas que tiene para poder expresarse mal o bien. Más ahora con el avance tecnológico y la verdad. Precisamente yo, nosotros y el Grupo Contrafunto subrayamos que el Día de la Libertad de Expresión no es un día del periodista. Es un día en donde se debe conmemorar cada vez más el derecho universal que tenemos todos para manifestar nuestras ideas, nuestros pensamientos, sin autocensura o sin censura. Sin represalias. Sin represalias ni nada, ¿no? Y poníamos algunos ejemplos, o yo puse algunos ejemplos, por ejemplo, en el desayuno, cuando el gobierno o incluso la propia familia te oculta información que es importante para que tú puedas tener un desarrollo o tener algún criterio, en ese momento están coartando tu libertad de expresión. ¿Por qué? Porque te están ocultando información. Es una manera, hay muchas formas de coartar o de impulsar y promover la libertad de expresión. Y tiene obviamente muchas aristas, muchos bemoles. Según el presidente, no opina. No tú, eh. Seguramente dicen que la información no. Es mal usada por los que encuentran. Por ejemplo, hay... Todo radica, todo radica en el respeto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que instauró precisamente este día, el 7 de junio, como el Día de la Libertad de Expresión, decía dentro de las normas que van en contra de la libertad de expresión o que atentan contra la libertad de expresión, una de ellas es incitar al odio o a la violencia. ¿Qué es de lo que le han acusado Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo no me refería a eso. Yo me refería al blindar ciertos temas para que la ciudadanía no pueda tener acceso a los derechos. Por ejemplo, de lo que lo están acusando ahora, de que no hay transparencia en el gasto de los proyectos grandes como el Tren Maya, es ocultar información, ese tipo de información oculta, transgrede la libertad de expresión porque no permiten... ¿Por qué lo ocultas? Pues para que el ciudadano no se manifieste en contra y no se dé cuenta de que se está violentando el recurso del ciudadano para obras que quizás deberían ser más importantes como la salud, por ponerte un ejemplo, más que un Tren Maya, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? En fin, el hecho es que te decía la libertad de expresión que tiene muchas aristas, creo, yo lo subrayé, que lo más importante o el punto más importante que va en contra de la libertad de expresión es el miedo, el miedo del ciudadano común, el miedo del periodista, el miedo de cualquier persona en general obstruye que se manifieste o se exprese libremente. Y es el enemigo a vencer de cualquier ciudadano para poder, obviamente, hacer uso de su derecho de la libertad de expresión. También dice algo bien importante, Jonathan, que es lo que más preocupa, ¿no? Yo, sin afán de crítica destructiva ni mucho menos, el generar resentimiento entre los mexicanos es muy peligroso. Por supuesto. No se vale. No puede ser el que tú generes con tus participaciones, con tus entrevistas, con todo el aparato gubernamental de medios de comunicación. El que tú permanentemente estés propiciando el enfrentamiento entre mexicanos, eso es lo más grave. Lo más grave. ¿Qué te voy a decir? Y en defensa de AMLO, no es el único presidente que lo hace. Lo han hecho todos. La única diferencia de AMLO es que lo hace de manera frontal. O sea, él es el que lo hace de frente. No lo matiza ni nada. Pero además, de manera muy peligrosa, porque el poder de la palabra de un presidente es directamente, es muy, muy fuerte. Sí. Es muy peligroso. Entonces, otros presidentes, otros gobernantes, lo hacían por medio de segundos, terceros, utilizando la prensa. Pero yo no estoy haciendo la analogía del presidente actual y los pasados. Estoy revisando bien cómo esa actitud genera resentimientos entre los mexicanos. Sí. Y esto me sucedió el día antier, que es martes 6 de junio. Tuve que hacer un viaje a la ciudad de Mérida y precisamente en la carretera Chetumal-Cancún donde le toman la desviación. Adelante de Buenavista, ¿no? No, es antes de Buenavista. Ah, no, es adelante de Buenavista. Donde hay una gasolinería. Ah, sí. ¿Ok? En ese punto, al doblar y avanzar, antes de llegar al primer poblado, que hay un destacamento militar, en ese primer poblado, está muy cerca, como a 6 kilómetros. Bueno, a la mitad entre la desviación y ese primer poblado, en este momento militar, la escena fue la siguiente, en el sentido que iba hacia Mérida, en el acotamiento, un cuerpo de un hombre de espaldas, ¿Ok? Este... Sin vida. ¿Ok? Y quiero platicarles lo que vi en la prensa, antes de decirles lo que yo vi. ¿Ok? Entonces estaba sin vida, y en ese momento estaba llegando, apenas estaba llegando la policía, me imagino que es la policía del poblado, pero todavía no llegaba ni la Guardia Nacional, ni Cárez, ni Leonardo, nada. Ok. Entonces, fue una escena que ni siquiera, o sea, mucha gente dice, oye, ¿por qué no agarraste el celular? Y todo, no, 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 la verdad es muy triste ver el impacto. Pues simplemente quería yo seguir, ¿no? Ya había gente ahí, pero habían tres o cuatro gentes ya en el lugar, incluyendo un par de policías, imagino que rurales o estatales, no sé. La cuestión es de que ahorita voy a platicar unos detalles de lo que alcance a ver, pero al otro día inmediatamente me puse a buscar la nota, y la nota decía lo siguiente, palabras más, palabras menos, que era un enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada, como esa zona está relativamente cerca de lo que es Limones, ok, pues la nota trataba de dar esa vinculación hacia esos grupos, y decía que había sido ejecutado con un tiro en la cabeza, ok, y que tenía un mensaje, o sea, una manta, una castulina, no sé, en el cual hacían amenazas de un grupo hacia otro grupo. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que vi? Vi a una persona que aunque la vi a dos metros, porque pasé con el vehículo a un lado, no me percaté de ningún tiro en la cabeza, ok, no observé ningún tipo de mensaje de esos tradicionales de una castulina, no había nada de eso, y lo que se distinguía claramente desde una gran distancia era un cuchillo muy grande sembrado en la espalda, el individuo estaba boca abajo, ok, con un cuchillo muy grande, un mango muy muy grande, parecía un cuchillo de esos grandes de cocina, ok, sembrado en la espalda. Entonces, primero, ¿cómo vinculo la información que me dieron algunos de los medios? No quiero mencionar los medios, no sé de dónde salió, si fue la parte oficial, no lo sé, ok, pero ¿cómo vinculo esa información cómo las van a manejar a la gente? Y lo que yo en realidad vi, porque el tipo de arma, las características del arma no son de los que utilizan la delincuencia realizada, o sea, la delincuencia no usa cuchillo de cocina, ¿no? Ok, y este, y yo no vi ningún tema de ningún mensaje ahí, y este, y no, no me percaté de, o sea, porque no le presté mucha atención al tema de algún tiro, ¿no? De gracia. Entonces, ahí, inmediatamente te queda esa reflexión de que... De si es veraz y real la información que se... Bueno, lo que yo vi, no lo que me contaron, lo que yo vi difiere mucho de la información que yo leí. Ah, sí. Entonces... Y no han sido dos sucesos diferentes. No, es el único. Eh, no, decía en el kilómetro tal de la carrera, es el mismo punto, en todo, la misma hora, fue a las, seis y pico de la mañana, es ese. Qué curioso. No, pues, nada más para... Como le digo, esos hechos no son de ahora, o sea, muchas veces tergiversan la información por intereses de alguien que de manera incluyente lo hace. Bastantes veces. Bueno, tratar de vincular, pero que lo vivas... No, sí que lo vivas, no, no, una cosa es que te platiquen, oye, oye, dices que yo vi una cosa y lo que sacaron en los medios fue otra. Ah, bueno, pero no, yo lo vi, yo lo vi, nadie me lo contó, ¿no? Entonces, este, pues eso es algo, ¿no? Precisamente en Mérida, que se jacta tanto de ser una ciudad tan segura, también hace muchos años, hace como 15 años, yendo en el mismo, en el mismo tema, este, eh, salí de su casa de ustedes, hay una colonia en el norte de Mérida, y es una zona residencial, muy bonita, y este... O sea, no, 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 una tienda que vendía helados y estas cosas, como franceses y todo esto, y había todo un operativo policíaco, pero el operativo era de una manera muy profesional, porque en el sitio nada más habían dos patrullas, pero conforme me iba yo alejando del lugar, como a cinco cuadras, veo otra patrulla, y como a diez cuadras, otra patrulla, como que tenía una estrategia de hacer una serie de círculos para tratar de cerrar a los delincuentes, ¿no? No es lo que yo estoy acostumbrado aquí, que en donde es, ahí ves el amontonamiento de veinte patrullas, ¿no? Y ya después alrededor ya no ves nada, ¿no? Pero lo curioso es de que pregunté qué había pasado, me dijeron, no, lo que pasa es que asaltaron, pues una persona entró con un arma blanca y le dijo a la cajera que le dé el dinero de la venta, de los celados, lo que fuera, ¿no? Ok, al otro día compré todos los periódicos, vi todos los noticieros de radio, de televisión, y no apareció absolutamente nada, nada, ¿no ves? Este, otra en Mérida, por ejemplo, es que las conveniencias en Mérida una vez, este, asaltan a mi hijo en una colonia, bien, ok, este, pero una, es un asalto de banditas, ¿no? O sea, llegó, llegaron a alguien y le pegaron a alguien en la espalda y le dijeron el reloj y el dinero, ok, pues el otro agarrón se puso, aquí está, aquí está la, y han hablado nervios, y me dijo, oye papá, a las dos de la mañana para ir al coche a buscar esto y pasó esto, yo también, ve mañana a la, a la, a la procuraduría allá de Yucatán, de Mérida, y levanta tu denuncia, no pude levantarlo, papá, porque me dijeron que si no tengo la factura del reloj, no puedo levantar la denuncia, o sea, abusaron de un joven que no, que no saben mucho de, de, de leyes o de las cosas básicas, y lo convencieron que porque no tenían la factura del reloj, que no podía poner una denuncia. El reloj es robado, lo robaron también, pero, pero que lo que pasa es que ese hecho ya en las estadísticas ya no aparece. Claro, de hecho, esa es la intención muchas veces de los gobiernos al no permitir que pongan denuncias para que las estadísticas sean, se vayan reduciendo. Es una estrategia muy común. O sea, acuérdense, hubo una época en donde empezaban a haber muchos asaltos, principalmente en Cancún, de tiendas Oxxo, y eran tiro por viaje, por lo menos dos, tres al día. Y entonces es cuando entra la operación del famoso Capella, este, exsecretario de Seguridad Pública, se reúne con, con los, este, pues con la empresa Oxxo, con los directivos, y les dice, ya no, este, por favor, ya no denuncie. O sea, les pasa algo, avísenme, y hacemos operativo, agarramos, y recuperamos, y lo que sea, pero, ya no denuncie, no más denuncie. Y, y a mi hijo también le pasó, en el Oxxo, cerca ahí de su casa, también, fue a comprar, y, y va con su primo, y llegaron a los asaltantes, asaltar a la tienda, y a los que estuvieran adentro, y le quitaron su cartera, y todo, y, efectivamente, nunca se publicó ese asalto al Oxxo, porque, yo, obviamente, a raíz de eso, fue que investigué, y fue que me dijeron, no, es que, y no podemos denunciar, y ahorita he visto declaraciones de ciertas autoridades, en el que dice, es que nosotros no podemos actuar porque no hay denuncias, o sea, eso es lo que dice la autoridad, no podemos actuar, porque el ciudadano no levantó una denuncia, cuando escucho esto, yo recuerdo, hace, otra vez, yendo por el mismo sentido, hace como 20 años, en el que era mi domicilio, 20, 25 años, entró, muchacho, a robar, ok, yo cuando llegué, el alcance a escapar, y se llevó a algunos objetos de valor, la cuestión es de que, hice un par de llamadas, en ese entonces yo era funcionario, y me dijeron, no, cómo no, ahorita, ahorita mandamos, este, a, a, a un ministerio, a un ministerio, uy, va, 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 no quiero entrar en detalles, pero la experiencia, de lo que viví, que hicieron esas autoridades, en la casa de ustedes, de todos ustedes, en mi casa, ok, no quiero volver a la vida, o sea, si me volviera a suceder, una cosa, en que entraron, y se llevaron, una televisión, cosas así de ese tipo, porque además, no hay nada más de valor, así que, se pueden llevar, no denuncio, no denuncio, la experiencia, de lo que sucede, cuando entra una autoridad, a tu casa, la forma en que se manejan, lo que te explica un poco, para que la gente sepa, para que entienda, no, pues, me imagino que, o sea, esto, esto lo digo, pero en un poquito de sarcasmo, porque estoy seguro que, la totalidad, o no la totalidad, no lo que te pasó a ti, le pasa, la mayor mayoría, peor a la gente, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, y quisieron, estaba, mi madre, que para descanso, estaba dormida, y cuando amanece, me dice, hija, hija, me va a ver, me dice, creo que nos robaron, y les digo, porque qué pasó, me, todo, bolsas, ya está, saqueadas, revisión en todas las, en las recámaras, las, las ventanas, sin, sin, era nada más, el puro, la pura varilla de cristal, las bajaron, una de mis bolsas, la dejaron encima del tanque de gas, de afuera de la casa, en fin, se llevaron lo poco que yo tenía, este, de, de, a la casa, de, más de, más emotivo que nada, más sentimental que lo que való, que nada, que es lo que duele, y ahí me voy al reporte, yo estaba, era, era la secretaria particular, de la señora, de Joaquín, y ella muy amable, me dijo, pues ve, y resuelve esto, ¿no? Y entonces, ahí hablo y demás, y denuncia, no sé qué, y van y toman fotos, y hacen no sé qué, y después la gente dijo, en el bote de peda, están todas tus alajas, me dijo, sí, pero bueno, este es un tema, pero qué experiencia tuviste, de las personas que entraron, a hacer esa revisión a tu casa, yo es a esa a la que me refiero, no, de las que entraron a hacer revisión, ajá, entiendo, es el fiscal, sale más complicado, que no estás contando cosas, te mando un ratito, es, es más complicado, de las que entraron a hacer revisión, ya sé para dónde vas, es decir, se enteran de todo, te revisan todo, se te pierden más cosas, claro, eso iba a decir yo, se te pierden otras cosas que no, a mí cuando, y entonces genera, genera incertidumbre en uno, una disconfianza, claro, claro, pero lo primero que te preguntan, ¿sabes usted qué es lo que se llevaron? si tú dices, no, es que no he revisado, porque pues no he tocado nada, para que la autoridad, entre, y haga la inspección, y no contaminar el área, ¿no? por decirlo de alguna manera, si yo ya no permito que, que revisen nada, y, y, y entonces, bueno, tú no lo permitís, pero, pero tienes que permitir que haya una inspección de la autoridad, para que pueda levantar un acta, eso es por ley, así es, y entonces, a mí cuando me pasó, que entraron a robar a su casa también, este, y el que le habla fue nada, se resuelve, entraron, y, digo, yo llego, veo todo el asunto, veo las cámaras, me doy cuenta de todo, y le digo, mira, pues aquí están los videos, mataron a uno de mis perros, a golpes, a, 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 a palos, me mataron al pobre, este, perrito, y, este, y ya usted revisó, le digo, no lo he revisado, pero tengo cámaras en todos lados, ok, pues así, cínicamente, encontraron una bocina, este, Cerville Vega, que es carísima, encontraron afuera, como, como le llaman aquí, el monte, porque la cera, porque el que se la estaba llevando, no la pudo cargar, no la alcanzó a cargar, no, pero es que eran albañiles, agarraban, por ejemplo, las poradoras, una poradora así, como si fuera cubeta de agua, ¿no?, y la aventaban por otro lado, pero lo más curioso es que yo sí alcancé a ver, por ejemplo, al abrir mi recámara, alcancé a ver mis lentes, unos lentes, este, carrera, que tenía con aumento, este, dos, tres cosas, que sabía que sí estaban ahí, y al momento de que ellos terminan toda la inspección, ya no estaban, pues yo entro y no estaba, y yo digo, oiga, no, pues este, no, no había nada, entonces, ¿cómo, cómo vas a denunciar? sin comentario, ah, bueno, pero lo peor, se lleva la bocina, porque digo, bueno, pues ya la encontraron, pues devuelve, no, no, que es una prueba, vamos a sacarle, no sé qué mal, ok, ya, se llevaron todo lo que hicieron llevarse, algunas cosas se las llevaron bajo voluntad, se llevaron para realizarla, y otras desaparecieron, pero lo peor de todo es que pasa el tiempo, no me llaman a pasar la comparecencia, este, nada, empiezo yo a llamar y a preguntar, ¿qué pasó? ¿cómo está la cosa? y todo, y, y me dan vueltas, me dan vueltas, hasta que un día me presento, y yo les trae, ¿qué? pues, o sea, quiero saber qué, pero esto habló, obviamente yo tengo trabajo, o cosas que se pasaron, como seis meses, y voy a ver qué pasó, y no estaba el expediente, hasta el expediente había desaparecido, todo desapareció, no estaba el expediente, no estaban las cosas, como no estaba el expediente, no había un reporte de cosas, o sea, por lo tanto, no hubo robo, y digo, o sea, así se manejan las cosas, digo, no en todos los casos, imagínate, pero hay muchos, imagínate una persona como, imagínate ahorita el tema de la privacidad, ok, tú tienes ahorita, imagínate que tienes un sistema de circuito cerrado, de cámaras, ¿no? Entonces, pues sí, tienes seguramente dos, en tu entrada, en tu entrada, seguramente tienes una cámara en tu sala, seguramente tienes una cámara en tu patio, otra en un pasillo, áreas comunes de la casa, en las recámaras, por supuesto, no sé, algunas gente les ponen, no pues no, yo sí ponía antes, bueno, en las recámaras normalmente no se ponen, ¿no? Bueno, porque ya tengo el control del circuito cerrado, pero que nadie más, aquí va, ¿qué sucede si hay un acto delictivo en la calle? En ese momento la autoridad, por ley, ya está habilitada a ingresar a tu casa, pero con una orden judicial, sí, con una orden judicial, y un acto del circuito cerrado, sí, ajá, pero no solamente va a haber esas dos cámaras, no, va a haber todo, ¿va a haber todo? Sí, y lo único que te dicen, ah, es que nosotros eso no lo vamos a dar a conocer, no, pero no vamos a mantenerse creciendo, pero, oye, pero, pero cuando vayan a hacer cuchi cuchi, desconectan la cámara, no, 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 pero no, no hablo de la recámaras, hablo de tu privacidad en tu casa, en tu área normal, sí, por supuesto, se apoderan de ese material, sí, 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 pero también tienes la obligación, digo, la facultad de negarte, eh, no, espérame, yo conozco una persona, no, ¿sabes qué? este, pues no, se llevaron mi DVR, no lo tengo, y, sí, es punto, aquí Chitumal pasó, con una persona, le llegaron con la orden del juez, él ya había dicho que las cámaras no funcionaban, cosa que no era así, pero esta persona creo que lo hizo más por temor, de que, sí, se vengaran de ellos, se vengaran de ellos, ¿no? Entonces, se le hizo fácil decir, no, pues es que mi sistema no funciona, a las horas después, llegó la autoridad con una orden del juez, y le quitó todo, con la fuerza entró a la casa, sí, claro, sí, y desmontó todo, entonces, ¿para qué va a desmontar las cámaras? y lo que, bueno, no hay que ver, no hay que ver, pero, 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 a lo que voy es, ¿dónde queda tu privacidad? ¿dónde quedan tus libertades básicas? Pero en este caso, obviamente, es por la seguridad social, o sea, es el criterio que utiliza la ley, no digo que sea, a mí tampoco me gustaría que me allanaran mi deber, pero, pero eso son temas de jueces, y por eso me reí cuando dijo, no tenía cámaras, oye, oye, a ver, a ver, yo las apago, oye, arriba, aquí andara, ¿qué sucedió con esas grabaciones en redes sociales? Ah, en donde, ya no sé si eran policías, o alguien disfrazado de policías, ah, empezaron a, a romper todas las cámaras de aquí, de la residencial, no, no fueron gente disfrazada de policía, eran policías, fue flagrante violación de las garantías de lo, de los, de seguridad, de la guardia, de la, de la guardia de la, del fraccionamiento, una falta de respeto, fue terrible, allá la autoridad actuó, de veras, con una arbitrariedad enorme, pues es lo que estamos hablando, ¿dónde, dónde quedaron? Tus derechos, así es, mira, el tema, el tema de aquí, Andara es, es, es muy complejo, sí, pero hablando nada más, vamos a concentrarnos, el tema de seguridad, no, de ese, de la, de cómo la autoridad vino, y reaccionó ante los equipos, de, de seguridad, las cámaras, la reja, la quitó, así, de verdad, con lujo de violencia, a los guardias, llegaron, y con lujo de violencia, con esposas, se los llevaron a los guardias, ¿dónde quedan los derechos de, de estas personas? que no están cometiendo absolutamente ningún delito, no, pero, te lo entendieron que se los llevaron, porque se resistieron a abandonar la caseta, bueno, y ajá, pero, pero, ¿por qué se les obliga? porque hay una, había una orden judicial, donde decían que tenían que, ya estaban municipalizados, y tenían que, bueno, estaban en la caseta, ajá, déjame, te explico, yo no sé, yo nada más sé lo que me, lo que me dijeron, porque en ese momento, yo iba llegando, es que ese tema me, y yo le, yo le pregunté al, al comandante, es que yo por sentido común, me voy con el tema de Jonathan, si hay, o sea, ¿qué tiene que hacer un vigilante, y una cámara de seguridad, en un área pública? pero ellos fueron víctimas, te voy a explicar por qué, ellos fueron víctimas, pero, pero víctimas de su jefe, de, de la seguridad privada, no fueron víctimas, este, de, de los policías, porque, no, porque ellos, pues son, son guardias contratados, y pidieron, instrucciones a su jefe, bueno, y por qué la autoridad, no viene a detener al jefe, y no a los guardias, para que, porque si no la gente, no lo va a entender, tú si lo comprendes, porque tú vives acá, y tú sabes todo el chingelo, no ni yo lo comprendo, entonces, resulta que llegan los policías, con la orden judicial, para abrir, o sea, liberar el acceso, andar, quitar, este, las rejas, y las plumas, eso fue la primera ocasión, la primera ocasión, y entonces, llegan con los guardias, yo estaba hablando de la segunda, y bueno, yo, yo hablaba de la segunda, bueno, yo hablo de la primera, no sé si ya hubo una segunda, la segunda, bueno, la segunda fue la más reciente, la segunda, entonces, se ven a unos, vestidos de policía, arrancando las cámaras, de seguridad, de la entrada, de la entrada, de la entrada, llegan los policías, pues digo, porque yo le pregunté, llegan los policías, con orden judicial, a quitar las rejas, y la pluma, y le piden, a los guardias, que desalojen la caseta, porque no tenían, razón de estar ahí, no sé, si venían la orden judicial, y ellos se resisten, y entonces, piden, se resisten, porque piden a su jefe, que les digan que qué hacer, y él dice, no se muevan de ahí, y como no se querían mover, entonces los arrestaron, eso es lo que, lo que me dijo el comandante, porque yo, fue lo que pregunté, ahora, no sé si sea cierto, si no sea cierto, pues es que viene a colación, lo que hemos estado platicando, desvirtúan, la realidad de las cosas, aquí, en el día, que detuvieron a los, a los vigilantes, mi sobrino venía en su carro atrás, y vio la detención, de una arbitra, que se hicieron, y ni siquiera enseñaron, ninguna orden judicial, No, no, es que están los videos, en redes sociales, están, están los videos, no, llegaron de una manera abrupta, así es, no, entonces, no lo habías notificado, se lo dijo, no, no, eso lo sé, no, 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 pero por sentido común, entremos en una, en una, no, además, te lo dijo el Comas, con todo respeto, pero no sé qué, no, pero vamos a hablar, vamos a hablar en un sentido, analicemos este tema, de una manera fría, no estoy seguro, pero imaginémonos, que las áreas comunes, están municipalizadas, vemos, algunos dicen, que todavía, hay unas instancias, judiciales, las cosas, pero supongamos, por un momento, que son áreas comunes, municipalizadas, ok, si yo, en un área común, como ciudadano, el camellón, que está enfrente de, mi ocio, ok, pongo una cámara, en el camellón, la policía, no necesita nada, puede llegar, y arrancar esa cámara, porque no está en mi propiedad, está en una, está en, 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 en una, en un área, de común, no, ahora, si yo soy, un individuo, que trabaja, en una empresa, de seguridad, y estoy, en un camellón, no le estoy, exigiendo, ni estoy, parando el tráfico, a nadie, simplemente, estoy parado, en un área común, ok, a mí, no me, no me deberías, de poner, de tener, si, lo entiendo, yo la verdad, no, o sea, no sé, bajo qué, no soy, no soy abogado, no, no, pero, pero, ¿viste los videos? No, claro, te lo recomiendo, entonces, ahí vas a la carrera, pero eso, eso ya es por, sí, ya es por, ya, tampoco es tema, porque de verdad, de verdad, yo estoy muy contrariada, yo vengo, tú eres una afectada directa, yo vengo, yo vengo, nada más, no voy a hablar más, yo vengo, este fraccionamiento, comprando tranquilidad, y comprando seguridad, pago mis cuotas normalmente, si tengo una objeción con el dueño, porque me está cobrando arbitrariamente, lo voy a denunciar, eso no hay vuelta de hoja, pero de eso, a que se haga, lo que ha pasado aquí, en este fraccionamiento, es vergonzante, ya no digo más. Muy bien, pues bueno, este tribalín fue de anécdotas de seguridad, de anécdotas de seguridad, claro, digo, siempre tratamos de contarles algo interesante, esperemos que, que nos haya entretenido estos chismes, que son reales, no son chismes de mentira, son reales, y experiencias que de alguna manera hemos vivido nosotros, ¿verdad? Así es, Luis, Rosario, Rosario Luis, gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.